Buen día, buen día, chicos. Espero que se encuentren excelente. Demos inicio a nuestra sesión. Buen día, chicos. Buen día. Buen día. Espero que estemos amaneciendo fríos, pero muy bien y muy tapaditos para al fin darle inicio a nuestra sesión. Por favor, equipo expositor, revise que estén sus compañeros ya en la sesión, ya preparados y adelante, por favor. Ah, Miss, yo tengo una duda antes. Diga usted. Ah, bueno, iba a subir el reporte de lectura, pero no me dejas juntar el archivo. ¿Lo puedo enviar en comentario? ¿Qué te marca? ¿Que ya se terminó el tiempo o qué te dice? No, únicamente no me sale en gris el apartado donde dice adjuntar y no me lo permite. Como si estuviera. Porque me sale creo que dos y media de la mañana, algo así. Ok. Ahorita reviso el tiempo, pero sí, sí lo puedes adjuntar como comentario interno, corazón, sin problemas. Ok, gracias, Miss. A ti. Lo que pasa es que creo que lo puso a las que se vencían a las cuatro y media de la mañana. No, corazón, no lo puse a esa hora. Se programó a la hora normal, a las nueve y media de la mañana que termina la sesión, pero recuerden que les había comentado que la plataforma está en ajustes técnicos. Entonces, estos ajustes técnicos se ven reflejados en las asignaciones. Es decir, o aparecen antes de tiempo o nos cambian las horas de cierre o a ustedes les bloquea la entrega de que les aparece como la pantallita gris. Entonces, no hay problema. Lo entregamos como si fuese comentario interno. De todas formas, ahí se queda registrado la fecha y la hora y yo lo reviso sin problemas. Ok, sí, maestra. Gracias. Gracias a ustedes. Ahorita ya se supone que ya les debe de aparecer para la entrega del proyecto. Este, en teoría les debe de aparecer la hora bien a ustedes, pero si no, no peleemos, no peleemos con la plataforma. Entreguémoslo como comentario interno y listo, sin problemas. Muy bien, chicos, pues, equipo, ya están preparadísimos. Ya vieron que ya estuvieran todos los integrantes. Si es así, por favor, demos inicio. Gracias. Gracias. Mis, lo que pasó fue que nos había dicho, en las fechas de la exposición había puesto que nos tocaba hasta el dieciocho. ¿Cómo que hasta el dieciocho, corazón? Sí, mis, es que en la fecha que nos dio, tiene dieciocho del cero seis del dos mil veintiuno. Vamos a revisar eso. Está complicado que sea el dieciocho porque el dieciocho es el examen. Ah, bueno, es que esa fue la que puso en plataforma. A ver, a ver, vamos a revisar ese detalle. Aquí está dieciocho, se no sé. Aquí está dieciocho, se no sé. Gracias. 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 Es el tema 18. Bueno, que se puede ver como 18. Pero la exposición es hoy Porque de hecho son el último equipo de exposición Ya, hoy se cierran las exposiciones Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y bueno, de todas formas en teoría el material ya lo tienen, ¿no chicos? Sí, mis Pues entonces Ustedes deciden Exponen ahorita o Pues Vámonos a dormir ¿Quieres irte a dormir? Pues vete, compañerito Usted sabe cómo es la dinámica ¿Qué le preocupa? Ok, chicos, entonces Ustedes díganme ¿Quién expone? ¿Ustedes o yo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Vámonos a dormir ¿Esto experimento? Gracias. A ver, chicos, digan, digan. Porque el tiempo continúa. Exponemos nosotros, profa. ¿Ustedes? Adelante. Sí, profa. ¿Le puede dar acceso a Sandra, por favor? Claro. Gracias. 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 ¿Y bien, chicos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias. 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 No les aparece. Buenos días compañeros, nosotros somos el equipo 6 y nos tocó política educativa neoliberal. Gracias. Bueno, la política educativa en el México neoliberal, estas fueron impuestas en México durante los primeros años de la década de los 80 y fueron pasados también por el Fondo Monetario Internacional, que sus siglas son FMI, y el Banco Mundial, que sus siglas son BM, y esto con el fin de corregir las finanzas públicas y también de estabilizar algunos precios. Estos organismos también establecieron las condiciones relacionadas con el tamaño del sector público, la desregulación y la apertura al sector externo, es decir, al comercio e intervención extranjera, inversión, perdón, y también esa integración que se dio con el resto del mundo de otros países. También tales políticas se institucionaron en nuestros países en el marco del Consejo de UAS, lo que postulaba, entre otras precipitaciones, las necesidades de recorrer, digo, perdón, de reordenar el gasto político en favor de la educación básica, que fue con Wilson en 1990, y se profundizaron en el proceso de la reforma financiera, laboral, emergente y entre otras, en favor del mercado que se han extendido hasta el presente y han posibilitado la ingerencia en el FMI y en el BM en todos los ámbitos de las políticas, incluida en educación. Se suprimió así el modelo de sustitución de importaciones que se caracterizó por una fuerte intervención gubernamental en la economía, protección comercial, restricción a la inversión extranjera, regulación a diversos ámbitos de las actividades productivas, financieras y comerciales, subsidios, controles de precios y canalización de créditos a tasas preferenciales. Entonces, lo que se sustituyó fue que las importaciones ya no fueran de la misma manera que eran antes, en donde el gobierno no tenía como tal un control de las importaciones, sino que el pueblo era quien tenía el control, por lo cual el control de estas importaciones pasó a ser gubernamental y con eso se reguló más la producción financiera, así como el comercio en el país. En educación superior se pretendía que el ingreso de esta o el sustento de esta no dependiera de los ingresos de la familia. En este sentido, la educación constituye un instrumento compensatorio que posibilita igualar las oportunidades de la población, por lo cual se pretendía que la educación fuera gratuita para que toda la población tuviera las mismas oportunidades y la economía de cada familia no fuera una intervención para que los hijos o los menores de edad pudieran ingresar a la escuela. Con esto se estableció el siguiente objetivo, que fue ampliar las oportunidades educativas para reducir igualidades, igualdades, perdón, entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad. Esto se hizo para que más mexicanos pudieran gozar de la educación o también se le podía llamar a este objetivo asegurar mayor inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población, lo que quería decir que no solo ya las familias ricas podían acceder a la educación, sino ya todas aquellas personas que quisieran acceder a esa educación, desde la básica hasta la media superior. Política educativa neoliberal en México. Política relativa en México. Bueno, en este periodo, lo que se implementó fue la calidad de la enseñanza que se impartía y sobre todo reducir lo que era la inequidad y mejorar el sistema educativo. Bueno, y también aquí se dice que a finales de los años 60 se planteaban acciones que condujeran a lograr una cobertura más amplia para que en una década las condiciones de la enseñanza primaria rural donde se encontraba la mayor proporción de la población marginada fueran similares a las condiciones de la enseñanza primaria urbana y se supera el sistema unitario de la enseñanza que prevalecía en las zonas rurales donde existía un profesor para varios grupos y grados además que no se implementarían todos los grados escolares y pues bueno, como aquí nos dice, en las zonas rurales había más alumnos que profesores y pues yo me imagino que era un poquito más difícil para las zonas rurales impartir una educación ya que pues hacía falta profesores y pues bueno, pues siempre se ha dado este problema más que nada en las zonas rurales con el arribo del neoliberalismo con la llegada del neoliberalismo la cobertura educativa pasó a segundo plano lo que quiere decir que ya no era la prioridad sino la calidad educativa ya que los costos y ya que se tenían mayores costos y rendimiento en la educación el gobierno decidió proporcionarle mayor economía a la educación o mayores ingresos por lo cual se pretendía que mejorara la calidad educativa y no solo el número de alumnos o la matrícula de alumnos prioridades de las políticas educativas neoliberales el cambio de prioridades que iba más encaminado hacia la calidad y no solamente hacia la cobertura es decir, no a que como lo decía Martín también querían como extender la educación incluso ante las comunidades rurales que son aquellas que pues tienen más difícil acceso a la educación pero sin embargo dentro de ello también su prioridad era mejorar la calidad de la educación y este era su enfoque entonces lo que querían era aumentar los incentivos que se le daba la cuestión de toda la educación y centrarse en la calidad y en la eficiencia más que a que la educación llegara a todos también así mismo se accionaba la educación básica el carácter de instrumento que en un contexto más amplio de las políticas para combatir la pobreza aquí se le daba como más favor a las personas que no tenían dinero y les daba más el activo más abundante a los pobres para que tuvieran un gasto más o menos para que pudieran comer o algo así bueno en lo que eran las reformas educativas del sistema neoliberal se puso lo que es más enfásis en el tema de la calidad del sistema educativo y sobre todo querían el crecimiento del desarrollo de cada uno de estos sectores ya que para ellos la calidad educativa era muy baja y querían mejorarla en cuestión tanto en media superior como educación básica también la calidad basada en ciertos estándares medibles y certificables constituye una de las bases de la competencia de bienes y servicios de ahí que la educación sea concebida como cualquier otro bien servicio que sea que se venda y que se compre en el mercado de de hecho la el de hecho el propósito de la normalización y estandarización para ello es necesario mencionar que la estandarización es facilitar los cambios de mercancías y prestaciones de servicios entre las naciones se introdujo al sector educativo y el lenguaje de la administración de empresas privadas así como el alumno pasó a ser el cliente del servidor que proporcionaba cada profesor la escuela se transformó en una empresa y el proceso de formación se dio su paso a la producción de conocimientos esta estandarización se introdujo a las escuelas ya que lo que se pretendía era que la educación fuera como un negocio para que este mejorara la calidad necesitaban verla como un negocio en el cual lo que se pretendía era que los alumnos fueran el producto el producto fuera que ellos ya obtuvieran una certificación o un nivel de estudios que los alumnos fueran que los profesores fueran quienes ofrecieran o crearan ese producto y que la escuela se viera como una empresa evaluación neoliberal en cuanto a las políticas neoliberales se implementaron nuevas durante este periodo y le comenzaron a dar más importancia a la cuestión de la flexibilidad también de la innovación dentro de las clases y también bueno les comenzaron a dar más importancia a los procesos de evaluación y de rendición de cuentas es decir diferentes formas de evaluar a los alumnos y a través de eso ir dándonos si es que había mejorado la calidad de la educación o no lo había hecho y es así como la evaluación también toma más importancia como uno de los mecanismos para poder medir la calidad educativa más que medir al estudiante se buscaba que eso diera como indicios de si la calidad educativa estaba subiendo o bueno estaba mejorando o al contrario y también la cuestión de la autoevaluación que tenía como fin medir la productividad y eficiencia del personal docente para también poder a través de eso decidir qué estímulos o qué recompensas se les podía dar porque pues como sabemos en ese tiempo la educación estaba más centrada en lo que podía hacer el profesor y no el alumno entonces se le buscaba estimular y bueno según ellos el fin de esto era corregir lo que los docentes no habían hecho bien o no estaban haciendo bien en ese momento ¿tienen alguna duda o pregunta para ya comenzar después con las actividades? ¿tienen alguna duda o pregunta para ya comenzar después con las actividades? no tienen ninguna duda o que les vuelvamos a pasar las diapositivas ¿podrían pasar las dos últimas por favor? sí claro Isa ¿esas? sí gracias sí gracias 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 Gracias. 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 Ok chicos, para apoyar la información de este periodo neoliberal que si bien tuvo su origen en los 70s, 80s con el liberalismo, pero se le dio consecución dada la influencia extranjera hacia la situación general que estaba ocurriendo en ese. Desde México es importante que tomemos en cuenta realmente de qué trata esta política neoliberal o corriente de pensamiento, porque también se le asume como una corriente de pensamiento. Ojo chicos, porque en la actualidad también se toman en cuenta muchas de los puntos del neoliberalismo para poder proponer o intentar instaurar características del neoliberalismo o tendencias neoliberales para la educación, ¿de acuerdo? Entonces pongamos atención en estos datos, por favor. Tiene unos clics. Listo. Neoliberalismo y educación en México. Ideas de Jaime Ornelas Delgado. Todo sistema educativo está de hombre y ansiedad. En nuestro país el sistema educativo se ha conformado bajo la influencia de las corrientes de pensamiento determinantes. En cada una de sus etapas históricas en los años posteriores de la independencia, los liberales mantuvieron una constante lucha contra la educación religiosa, a quienes tenían la pretensión de convertir a la educación en laica. Del gobierno del dictador Díaz, la educación se convirtió en un instrumento de subordinación, donde el orden y la disciplina sustentaron ideológicamente la estructura del sistema educativo nacional. Es decir, en la colonia de la pedagogía jesuita, que imperó al final del siglo XVIII, como las demás pedagogías religiosas, no exaltaban la libertad, sino la obediencia institucional a Dios y el rey. Los liberales mexicanos del siglo XIX triunfaron y eliminaron progresivamente de las escuelas de enseñanza moral religiosa y pusieron en su lugar a la enseñanza una moral laica. Para el positivismo no existía libertad, sino subordinación ante la ciencia. Es decir, la ciencia era la base para aprender a comportarse dentro de una sociedad. El modelo educativo del nacionalismo revolucionario. El presidente Abelardo Rodríguez, quien en 1932 había sustituido a Pascual Ortiz Rubio en la presidencia de la República, menciona que la educación admovería el capitalismo. Para ello, había que sacar a los campesinos de su ignorancia. Claro, la educación por sí misma tiene su contenido liberador. Quien se educa es menos manipulable que quienes no se educa. Y quien se educa conoce mejor sus intereses y se sabe defender. Se puede decir que la obra educativa de la revolución fue democrática, pero no lo fue en ese sentido. Omitió asumir el objetivo específico de formar a un ciudadano autónomo, crítico y libre. Durante el gobierno de Álvaro Pregón, se inicia la construcción formal del sistema educativo americano. Se decide crear en 1921 la Secretaría de Educación Pública y se designa a José Vasconcelos como su primer titular. En el decreto de la creación de la SEP, además de establecer las escuelas especiales para los indios, con el fin de integrarlos a una cultura nacional, se anuncia la creación de escuelas rurales, a través de las cuales se vincularía a los campesinos con las tareas de construcción del nuevo Estado revolucionario. El Partido Nacional Revolucionario fundado el 4 de marzo de 1929 y el primer antecedente del actual Partido Revolucionario Institucional incorporó en 1933 su plataforma programática, el establecimiento de la educación socialista, y el 10 de octubre de 1934, la Cámara de Diputados denominada por este partido, aprobó modificar el artículo tercero para establecer que la educación impartida por el Estado sería socialista, señalando excluir toda doctrina religiosa, combatir el fanatismo y los perjuicios, para lo cual la escuela organizará sus enseñanzas y actividades, de forma que le permitan crear en la juventud un concepto racional y exacto del universo y de la vida social. El gobierno de Manuel Ávila Camacho, en 1940, planteó como crear el crecimiento económico a través del mercado y la apropiación gubernamental a la naciente y la naciente industrial para procurar el mejoramiento de las condiciones de vida de la mayoría de la población, reconoció la necesidad de generar la necesidad de la necesidad de la necesidad de la necesidad de la comunidad, para que no establecer el crecimiento económico, establecido con la recenilada por la sociedad socialista, que se promovería en los años de la necesidad de la necesidad, hasta que sobrevino el colapso que permitió la aparición de la escena de la gente neoliberal, iniciada por el gobierno de Pedro en 1982 con sus propias propuestas en cuestiones educativas. El neoliberalismo y el sistema educativo. El predominio de lo económico sobre lo político o social significa, entre otras cosas, conseguir la educación como un proceso de producción de capital humano, promovido por el interés individual y puesto al servicio de la acumulación de capital. En la modalidad neoliberal adquirida por el capitalismo en México, donde la cultura individualista, sustentada en el egoísmo y la ganancia, en todo terminado por convertirse en la forma cultural dominante en el aparato educativo, se organiza en el claro propósito de mantener a los educandos poco atentos y desinteresados en los aspectos cruciales de la opresión cultural, política, económica, donde se funda la idea de un proceso educativo pendiente, solo a mejorar aquellas habilidades que den por calificación a su fuerza de trabajo, de acuerdo a las exigencias del mercado laboral, como la única ganancia de poder incorporarse a la modernidad. En consecuencia, se diseña la educación media básica y superior, con el propósito de informar sin formar, ocupar sin preocupar y sustituir conceptos por fórmulas. Actualmente, los estudiantes inscritos en las instituciones públicas de la educación superior solo parecen aspirar a resolver su problema personal de trabajo, aunque a su alrededor el mundo se derrumbe sin que ellos se den cuenta, o mejor, si fuera posible hacer algún negocio con ellos. En muchas universidades del país se han puesto conceptos como calidad, eficacia, rentabilidad, competitividad y productividad, cuya valoración solo puede ser cuantitativas, es decir, medienes, tal como lo hace en el mercado por su rendimiento, dinero o números que resultan. La situación actual de la población. Una de las cuestiones predominantes en la sociedad mexicana que ha impedido a la mayor parte de la población acceder a la educación formal es la pobreza. Ni el nacionalismo revolucionario, ni mucho menos el neoliberalismo, han sido capaces de abadir esa pobreza. Una investigación realizada por Enrique Hernández, titulada Prospectiva demográfica y económica en México, publicada a principios del 2001 por el Consejo Nacional de Población, reconoce que El 80% de los mexicanos carece de los recursos suficientes para adquirir la canasta normativa de satisfacción. Además, resalta que entre 1983 y 1999, el país tuvo un crecimiento de 150% de habitantes pobres al pasar de 30 millones a 74 millones de mexicanos en esa condición. El problema de la pobreza afecta al bajo rendimiento escolar del alumno. Por lo tanto, algunos padres de familia se desalientan de sus hijos y no piensan que tenga un valor positivo de llevarlos a la escuela. La pobreza y las desigualdades de distribución de ingresos afecta al bajo rendimiento de los estudiantes. En un estudio titulado Programa Internacional para la Evaluación Docente aplicado a ciertos estudiantes, se obtuvo como resultado que México se ubicó en el penúltimo lugar, apenas arriba de Brasil. La distancia entre México y los países más desarrollados en la materia educativa es enorme. La distancia entre México y los países más desarrollados en la materia educativa que nos ayuda a entender un poquito más lo que los compañeros nos estaban compartiendo. Como les decía hace un momento, el neoliberalismo dentro de la educación es considerado como esta doctrina filosófica, política, económica, ideológica, cultural. Es decir, es una manera de visualizar la interacción humana desde diversas perspectivas que nace, por supuesto, del liberalismo que fue en los 70s, 80s, donde se establece un estado de derecho, se crece una preocupación mucho más amplia y se establece esta preocupación hacia el estado, hacia las leyes, los derechos, las obligaciones. Se reducen las funciones del gobierno porque era sumamente abusivo el ejercicio gubernamental que se llevaba a cabo en ese entonces. Se da esta libertad de mercado. Esto es con el liberalismo, ¿ok? Se da esta libertad de mercado, se da un individualismo, se busca la igualdad entre las personas. Es decir, liberarse de toda la represión y opresión y situaciones negativas de desarrollo humano para que entonces exista justamente esta igualdad entre las personas y también exista una libertad de derecho. Por eso es este estado de derecho, con nuestros derechos, con nuestras obligaciones, para que todo esté equilibrado. Y entonces, al estar todo equilibrado, también el trabajo, también la educación, por supuesto, también las propiedades, ¿ok? Y entonces, aquí se da esta división de poderes, por supuesto, y también el estado laico y se da la propiedad privada. Lo que lleva a lo que tanto en el video como los compañeros nos comentaban, que en el neoliberalismo, ya acá, pasando a los noventas, y también con nosotros, ¿por qué no? Noventas, dos miles y un poquito más, se da esta desregularización. Aún sigue esta insistencia de la liberación gubernamental, de la liberación del capitalismo, que es, bueno, esa creo yo que va a continuar. Pero se hace una privatización de empresas públicas por muchos factores. Recordemos que México incurrió en una deuda externa. Entonces, esa deuda externa, la realidad es que por muchos años se han estado pagando solamente intereses, no se ha logrado todavía llegar a pagar el capital. Entonces, lo que hace el país vecino que nos está haciendo ese favor de cobrarnos esta deuda, es absorber tanto territorio, como ya sabemos, como ahora, bueno, eso fue antes la parte del territorio y ahora la parte de las empresas, ¿ok? Muchas de las empresas, o la mayoría actualmente de las empresas que hay en México, son de capital extranjero o extranjeras. Entonces, eso genera justamente que existiera la preocupación por generar la privatización de empresas públicas, ¿ok? Y entonces esto convierte en movimientos de capital libre o libre de capital extranjero para que exista una productividad de trabajo y realmente exista una ganancia para México, o sea, lo que se produce en México para los mexicanos. Por eso se dio mucho en los noventas. Bueno, eran finales de los ochentas, principios de los noventas, mucho el emblema de hecho en México. A lo mejor ustedes eran pequeñillos y todavía no lo recordaban. Antes como tal, digo, sí estaban las letritas pequeñas de hecho en tal lugar, ¿no? Pero a raíz del neoliberalismo se hizo mucho esta parte de hecho en México, ¿no? Y de darle el reconocimiento y el peso justamente a esta parte para elevar la productividad del trabajo y la tasa de ganancia que pudiera facilitar la acumulación de capital en el mismo país. Y esa acumulación de capital en el mismo país ayudaba a que existieran avances técnicos, existieran avances científicos, que el mercado laboral realmente fuera para el país, ¿ok? y que en América Latina se generara una valoración de lo que realmente se estaba produciendo y sucediendo en América Latina en cada uno de los países y también se quitara esa desvalorización del trabajo, ¿ok? y de las materias primas también porque, ya saben, hay muchos productos, muchas marcas, por ejemplo, que maquilan en México pero las etiquetan en su país y entonces ahí quita peso a la importancia del trabajo de los mexicanos y por supuesto que esto tiene que ver con la educación porque el sistema educativo fue analizado desde tres medidas o tres visiones eficacia, eficiencia y calidad y todo esto fue relacionado, bueno, es vinculado hacia el aparato laboral, el sistema productivo de trabajo. ¿Por qué? Porque era, bueno, con el liberalismo al inicio del neoliberalismo ya después fue como ajustándose, cambiando y continúa ese ajuste y cambio de capacitar a las personas para ser productivas, por supuesto y capacitar para, pues, la mano, ¿ok? Y la educación se considera entonces como una producción de capital humano, como una inversión personal pero colectiva. ¿Por qué? Porque al final del día pues se juntan todos los obreros para lograr toda la maquilación que se necesita, capacitados, por supuesto, instruidos técnicamente, educativo hasta determinado momento o académicamente hasta determinado momento y ya después técnico el nivel que se necesite para poder lograr esta eficacia económica e intervenir mejor en el trabajo, productivamente hablando. Pero esto no significaba que invertir más en las áreas educativas era mucho mejor para el mercado porque justamente por lo que mencionaron en los compañeros el hecho, no le convenía al gobierno ahorita ya las cosas son algo diferentes pero para ese entonces no le convenía al gobierno que tuviéramos más educación y mucho más en las áreas rurales ¿Por qué? Porque digamos que te ayudan a tener más imaginación y a ver las cosas realmente como son y entonces ya dices a ver, pausa, yo no quiero esto ¿Qué es lo que quiero? Y entonces ya nos empezamos a quejar, a exigir y no exigimos nada que sea fuera de nada más exigimos lo que nos toca, ¿cierto? Entonces ahí es donde realmente vemos si la empresa es mía, si no es mía, si yo puedo tener una empresa de capital mexicano para México o para mí simplemente y entonces mostrar la eficiencia, eficacia, calidad y rentabilidad pero de lo que nosotros estamos generando para nosotros y por ende para México. Entonces la educación no puede divorciarse, no podemos separar la educación del trabajo, eso es una realidad, pero el trabajo no debe de ser únicamente con un enfoque productivo, también con un enfoque intelectual para que nosotros vinculemos nuestro trabajo con nosotros mismos. Entonces justamente el neoliberalismo va hacia esa parte, a romper esos límites, a relacionar sin la educación con el trabajo pero no limitarse solamente en un enfoque productivo, sino irnos más allá en el éxito de nosotros como realmente seres propositivos para nosotros mismos y para la sociedad donde nos encontramos y eso obviamente en toda esta lucha fue cambiando la visión de las cosas y la calidad del trabajo ha ido subiendo y bajando dependiendo de cómo ha estado este va y ven de las ideas. ¿Por qué? Porque podemos ser capaces o no de asimilar la situación y también podemos ser capaces o no del manejo de las tecnologías dependiendo de la formación. Ahí tiene que ver, no están separadas la educación o formación del ejercicio laboral. Ahí tiene que ver la formación que nosotros tengamos, la creación de todas estas herramientas y técnicas que nosotros necesitamos finalmente para podernos desarrollar correctamente en el ámbito laboral y entonces lograr que nuestra realidad y nuestros procesos sociales sean constructivos. ¿De acuerdísimo? Es necesario que tomemos en cuenta que este modelo neoliberal más allá de eliminar un derecho hacia la educación como tal, como un instrumento intelectual, se acelera dentro de uno de los puntos esenciales del neoliberalismo es acelerar la parte comercial, una fuente de lucro y de dominación que siempre exista, un ejercicio de mercado que sea constante, que sea productivo. El objetivo es el consumo. Como tal, el consumo. Y entonces ahí es donde se implementa que también la educación o las escuelas se convierten en parte de esta industria porque al final del día también generan las escuelas, la educación privada genera estos rendimientos viéndolo como empresa. Pero estos rendimientos no se despojan del sentido formativo porque al final del día el objetivo de este tipo de empresas que son instituciones en realidad, el objetivo de la institución educativa es continuar con la formación intelectual y académica de las personas en general. ¿Para qué? Para que tengamos estas herramientas para poder desempeñarnos sí en el ámbito laboral pero también en nuestra vida natural. y entonces eso es un modelo tecnocrático entre comillas. ¿Por qué? Porque tenemos todas estas herramientas para que nosotros sepamos desempeñarnos tanto en el ámbito humanístico, ético, social, pero también el técnico, tecnológico, digámoslo así. Y entonces eso nos ayuda a ver cómo otros lugares de nuestro país tienen carencias, tienen necesidades y de una u otra manera también nos vemos en esa necesidad o obligación de querer llegar a esa parte. Lo comentaban también que siempre ha sido complicado la parte de poder capacitar en lugares recónditos del mapa áreas rurales, digo, más allá de que hay comunidades que no se dejan, no les gusta que lleguen otras personas a querer cambiar su estilo de vida, pero al final del día la expresión pedagógica del individualismo de cada uno de nosotros dentro de la sociedad es necesaria, es necesario que veamos cómo nos podemos desarrollar como seres humanos y todas las herramientas que adquirimos a raíz del, bueno, gracias a la educación son importantes para que podamos tener una mejor, mejor vida, mejor socialización y mejor calidad de vida. Por eso esta eficacia, eficiencia y calidad. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, así allá va este neoliberalismo que más allá de la parte económica también tiene un orden espontáneo de la vida social. ¿De acuerdo? Muy bien, equipo, por favor, continúen. Bueno, como primera actividad lo que vamos a realizar va a ser una ruleta de preguntas de esta ruleta no se va a contestar individualmente sino por equipo. Este, ya van a decidir si ustedes contestan o yo elijo una persona que los va a representar. ¿Puedes proyectar la ruleta? ¿Puedes? ¿Ya ven mi pantalla? Sí, sí se ve. Sí, sí se ve. Le tocó al equipo uno. Bueno, su pregunta del equipo uno es ¿en qué pone énfasis las políticas educativas neoliberales? Sí, ¿quién contesta o los elijo yo? ¿quién contesta o los elijo yo? Me puede ser la pregunta es que yo te escuché un poquito cortada por favor. Sí, ¿en qué pone énfasis las políticas educativas neoliberales? Sí, ¿en qué ¿en qué perdón? ¿en qué ponen énfasis las políticas educativas neoliberales? Eso se los dijimos al principio de la exposición. Sí, bueno, ¿puedo contestar yo? Sí, claro, Isa. bueno, era ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad también asegurar mayor inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de pobres. Sí, está bien. Gracias, pasamos a la siguiente. equipo número 2. Bueno, la pregunta del equipo número 2 es ¿qué era más importante en el neoliberalismo? ¿la calidad educativa o la cobertura de la calidad educativa? ¿se la vuelvo a repartir? Sí, por favor. ¿Qué era lo más importante en el neoliberalismo? ¿la calidad educativa o la cobertura educativa? ¿se la del equipo número 2 nos puede responder a Mayrani, por favor? Sí, claro, ¿era la cobertura educativa? Bueno, mejorar la cobertura educativa. no, era mejorar la calidad educativa. Gracias, pasamos al siguiente. Equipo 1 nuevamente. la pregunta del equipo 1 es ¿qué es estandarización? ¿qué es ¿qué es qué es ¿contesto yo otra vez o alguien más? Sí, Isa, si nos puedes ayudar, por favor. Yo, Isa, si quieres. Ah, sí, sí. Es facilitar los cambios de mercancías y prestaciones de servicio entre las naciones. ¿Sí o no? Sí, Laura, muy bien. Gracias. 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 Equipo número 3. Bueno, ya esta es la última pregunta. ¿Cuál es tu opinión sobre el modelo neoliberalista? Bueno, pues a lo que yo entendí, pues me parece algo incorrecto porque pues veíamos que el capitalismo mantenía pues a los educados no interesados por lo que estaba pasando en el país, entonces creo que no se me hace correcto. Ya que pues creo que la educación es para que mejoremos la calidad del país, no para que nos tengan como pues esclavos, ¿se puede decir? Bueno, esa es mi opinión. Sí, está bien, gracias. ¿Alguien más del equipo gusta darnos su opinión? ¿Del equipo 3? Sí, creo que están dormidos o desmayados. Bueno, pues yo creo que la educación debe de tener tanto cobertura como calidad y no solo enfocarte como en la calidad porque pues si realmente tampoco tiene cobertura pues de nada sirve, yo creo que tiene que llegar a los, pues a todos los rincones del país pues para pues para mejorar. Eso me lo mandó Mire, pero no puede prender su micrófono. Sí, gracias. Pasamos a la siguiente actividad la cual nos va a explicar mi compañera Moni. La siguiente actividad es la técnica 5-5-5 y bueno en grupos en sus equipos tienen que escribir cinco ideas en un tiempo de cinco minutos. entonces yo creo que a las 9-5 pues ya ya tienen que tener sus ideas y eso junto con la actividad que va a ir después serán las que se subirán a plataforma. A las 9-5 cada equipo nos va a compartir una de sus ideas. A las que a que a que a que que a La actividad, se las vuelvo a repetir, consiste en realizar cinco ideas principales por equipo. En cinco minutos, a las 9.05, como se habían quedado, tienen que concluir con sus cinco ideas y posteriormente les explicaremos la siguiente actividad para que las puedan subir ambas a la plataforma. Gracias, Jess. De nada, Isa. Continuamos, chicos. Gracias, Jess. Gracias, Jess. Maestra, Feth no se puede conectar porque desde ayer se le fue la luz y aún no la han ido a arreglar. Ok, gracias por eso. Gracias. 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 una pequeña nota sobre la política neoliberal pero vistas un poquito más actual para que veamos la diferencia o cómo continuamos en lo mismo. ...que distintos planes económicos... Y básicamente queremos contarle cómo uno, investigando, encuentra que distintos planes económicos, algunos que tienen que ver con la variable de ajuste y ajuste del bolsillo que menos tiene, golpean duramente a los chicos porque son los que tienen que ir a la escuela y los que tienen que tener educación para poder ser alguien el día de mañana, en el futuro. Ser mejores ciudadanos también, esto seguramente ayuda. A veces las políticas aplicadas no han permitido eso, que los chicos puedan ser iguales ante otros porque tienen la misma educación. Hay poca dinero, pero hay muchas balas, hay poca comida, pero hay muchas balas, hay mucha gente buena, por eso hay muchas balas, cuidado que ahí viene una, hay poca educación, hay muchos cartuchos, cuando se lee el fondo se dispara mucho. En la declaración de la cumbre iberoamericana de diciembre pasado, en Paz de Plata, se aprobaron las metas 2021 para la educación, con el compromiso de alcanzar la plena alfabetización antes del año 2015. Además, se decidió promover la universalización de la educación como un derecho humano fundamental que debe ser protegido por los estados. Para los países que lo necesiten, habrá un fondo de 3.000 millones de dólares. América Latina tiene casi 40 millones de alfabetos y 110 millones de adolescentes que no terminaron la escuela primaria. Como si fuera obra de un fatalismo geográfico, según donde se haya nacido o se viva, se disfrutan de más o menos posibilidades de educación. Los niños de las escuelas rurales y de los barrios periféricos de las ciudades sufren una doble desventaja, ya que carecen de recursos suficientes, tanto en sus hogares como en las ambas. La Organización Internacional del Trabajo informó que ocho países alcanzan tasas de asistencia escolar de al menos un 95% en el grupo entre 7 y 14 años. Se trata de Brasil, Bolivia, República Dominicana, Argentina, Perú, Panamá, Venezuela y Colombia. Sin embargo, en Nicaragua, Honduras y Guatemala, todavía más de uno de cada 10 niños sigue fuera de la escuela. La educación y la capacitación como motor del desarrollo económico y el crecimiento es un nuevo paradigma surgido a fines del siglo XX y comienzos de la actual y se incorporó como indicador estratégico en los procesos. La inadecuada educación en América Latina es uno de los principales motivos de la desigualdad social y la pobreza. La mejoría en la calidad educativa, según estos investigadores, requiere la reducción de la marginalidad y conllevará mejoras sustanciales en las áreas de salud y de seguridad. La Organización Internacional para la Cooperación y el Desarrollo sostiene que es imprescindible equipar los sistemas educativos con mejores escuelas y mejores maestros y que esto requerirá políticas innovadoras y una clara autoridad del Estado. El último informe de la UNESCO coincide en el diagnóstico y propone vías de acción en una región donde el 20% de los niños y niñas no completan la escuela primaria y el nivel medio es un privilegio de una minoría social y económicamente acomodada. Según este estudio, los adolescentes de las clases medias y altas de los sectores urbanos logran trayectorias educativas exitosas y aquellos que provienen de las familias más pobres, de las comunidades originarias o de los sectores urbanos más marginados son quienes frecuentemente ven frustradas sus posibilidades educativas o acceden a prácticas de menor calidad. Las grandes desigualdades que resultan de la injusta distribución de la riqueza constituyen un obstáculo que deberá ser removido si se pretende avanzar hacia el logro de las medidas. El estudio subraya la necesidad de fortalecer a los Estados en su capacidad de orientar los procesos económicos, sociales y educativos para que ellos puedan garantizar en todo su territorio de calidad. Cuando cada boliviano, cada argentino o cada brasileño pueda describir de puño y letra la historia de su futuro ya nadie más le podrá robar la esperanza. No tiene edad la escuela Hoy dibujé mi nombre en letras Si para hacer efectiva las metas educativas 2021 se hace necesario poner en debate el modelo de desarrollo de distribución de riqueza y de Estado que cada país posee Sin duda, hace falta concluya el informe de la UNESCO un compromiso político y social muy importante y la legitimidad necesaria para que en cada país se pueda avanzar aún contra las resistencias de quienes deben ceder sus privilegios en pos de una educación de calidad para todos. Las conclusiones de este informe podrían servir para entender mejor las fuertes críticas de ciertos sectores de la derecha en América Latina y del Papa Benedicto XVI a las leyes de reforma educativa emprendidas ahora en Bolivia y Venezuela. No sabe leer eso, no cuesta. Muy feo, fuerte. Hay un momento en que parece que no se puede. Los hijos de los alfabetizados se sienten muy felices. Hay poca educación, hay muchos cartuchos cuando se lee poco, se dispara mucho. Muy bien chicos, vale la pena reflexionar sobre esta información para ver cuál es la realidad contemplando que políticas o modelos educativos que se han ido realizando con el objetivo de que en un tiempo determinado ya estén completamente funcionando porque las cosas en esos temas no son de cinco minutos. Lo interesante es ver que ya acorde a la nota en teoría esa situación ya debería de estar hoy porque estamos en el 2021, ¿cierto? y la realidad es otra, ¿no? Entonces, justamente hacia allá va esta importante reflexión de los respectivos modelos o de la evolución de los movimientos sociales hacia lo que hoy conocemos nosotros como un sistema educativo mexicano. Ok, chicos, entonces continúen por favor con ya les dimos tiempo un poquito más. Equipo, ¿no nos puede compartir una de sus ideas principales, por favor? Ah, sí, ya. Bueno, se considera que la educación en especial educación básica no debe depender del nivel de ingreso de las familias. En este sentido, la educación constituye un instrumento compensatorio que posibilita igualar las oportunidades de la población de menores recursos que en términos de los programas en la materia. Muy bien, gracias, Isa. Equipo 2, ¿nos puede compartir algunas de sus ideas principales, por favor? Ah, que los programas de estudios deben ser flexibles y además los objetivos deben ser medibles para obtener una calidad educativa buena. Sí, muchas gracias, Mariana. Equipo 3, ¿nos puede compartir una de sus ideas principales, por favor? Sí. La evaluación se convirtió en uno de los mecanismos centrales para medir la calidad educativa. Gracias, Miri, excelente. Equipo 4, ¿nos puede compartir una de sus ideas principales? Gracias, Miri, excelente. Perla, ¿nos puedes compartir una de las ideas principales de tu equipo, por favor? Gracias, Miri. Gracias, Miri. Equipo 5, ¿nos comparten, por favor? Pusimos que también se planteaban acciones que tuvieran una cobertura más amplia para la enseñanza de una primaria rural a una comparación de una urbana para que tuvieran los mismos aprendizajes. Muchas gracias, Misa. Por último, Martín nos explicará la última actividad, la que se subiera en conjunto con esta. Bueno, ya en la última actividad, compañeros, tienen que realizar un dibujo relevante a sus ideas principales que hicieron. Ya solo es hacer el dibujo y subirlo a la plataforma, por favor. Se subirá de manera individual. Gracias. 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 Sí, cierto. Sí, cierto. Terminamos a las nueve y media. Es verdad, chicos. Sí, chicos, por favor. Terminen sus actividades, súbanlas a la plataforma. Gracias, gracias por avisarme del tiempo. Gracias por avisarme del tiempo. Y este, pasen excelente día. Nos encontramos la siguiente sesión. Gracias, equipo expositor. Hasta luego, chicos. Bye, bye. Adiós, profesor. Hasta luego, mis. Bye.